¿Vos podés transmitir, Caquita? Oh, justo ahora Tampoco te llevo ahora, podés poner pausa Si, si, si Por ahí no, voy a saltar el teclado Esto acá Pongo esto acá No, ¿qué hice? Uy, lo repuse, que pelotudo Rojo Nooo Ay, amigo Qué lo patané, veo Uy, a mí, imposible Juego se está fundando una final ahora mismo NetBev Juego se está fundando una final, amigo Bueno, si gano Sume una onda de puntos Y no desciendo Ay, no llegó el gordo No No, lo mató No 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 ¡Oh amigo, que golazo! ¡Amigo! No me lo esperaba Pare un poco Que alguien lo pare Está crazy Estamos jugando acá Una concha la hora Porque escuché que festejaron el gol el real tarde ¿Qué gol? No sé, ¿cuál celebraron? ¿El de Caquita? No, 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 no No sé por qué siempre pasa eso ¿Cómo han tenido el mismo tiempo? Está conectado, boludo Dale, rubio hueco No veo un carajo la concha del gol No veo un carajo la concha del gol Pibe, ¿vos todavía tenés que jugar con el Caquita? Eh, ya jugué a mí Fue la anterior No te acordás Ah, el palo ese ¿Qué hiciste? ¿Qué pasa ahí? Así que acá se sigue el ganador de la liga Podemos decir No, no, no No, no puedo hacer No puedo hacer No puedo hacer Sí Empaté Si, Belén Falta un montón de gol El partido con el Choban este No sé cómo lo gané Lo gané, lo empaté ¡Uy! Uy, amigo, quedaba solísimo ¿Qué pasa, Daniel, tío? Concha ¿Y quién es el cine? ¿Santa Cruz? Sí, 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 lo hundaste a dormir, boludo Menos mal Emi, ¿vos ya jugaste tu partido? Sí, ¿querés jugar? ¡No! Volvió a lesionar Se juega Emi ¿Cómo ganaste Emi tu partido? El de la Liga ¿Estás Zarpa o no? Te estoy hablando Bueno, muchacho, ahí vengo ¿Se me escucha? ¿Se escucha? ¿Estás o no? No voy a jugar, boludo, te estoy diciendo que cómo salió tu partido de la Liga Ah, me ganó Anthony 1-0 Y Iñaki, estoy ansioso por escucharte, dime cómo han jugado hasta ahora Eh, empezó el segundo tiempo y, tipo, como que iba todo ligueado, boludo Y, ¿por qué Anthony de Colombia? Eh, básicamente me pasó lo mismo cuando juega el partido contra él O sea, yo el primer tiempo, como yo hosteaba, el primer tiempo me iba todo perfecto Pero el segundo tiempo me iba todo re ligueado Me pasó exactamente lo mismo ¡Y, amigo! ¡¡PEGASA LA CONCHA ALO!!! No, amigo, te estés a vivir ¡¡¡UH, QUE GULAZO!!! ¡QUE METIDO, MIEJOS! ¡ERTRANDO! ¡ENTBO, ENTBO, 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 ENTBO! ¡JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ20 ¿QUÉ? Ahora termina el partido, lo agarra el hermano y lo caga a trompar ¿Qué pasa, pibe? ¡Jugás! ¿Jugás? Eh, pará Dale 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 No puede ser La concha de dolor Ay, ¿qué hace ese pelotudo? Por favor Escondidísimo estaba, boludo Che, Pedro, ¿estás jugando tu partido de la liga o un partido de random? No, lo jugué, boludo, si lo perdí Ah, qué cagada Qué forma de mierda No, perdón, perdón ¿Qué hizo, boludo? ¿Qué? ¿Viste? No Un atrevido, Randy, boludo, ¿viste? Sí, 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 total Randy atrevido Amigo, acá un jugador me hizo una chilena, boludo Sí No, atrevido Sí, boludo, Randy, Randy charroba atrevido, boludo Yo no, pero el mío fue, boludo, el mío Yo no soy atrevido, maldito No, no soy atrevido, no soy atrevido No soy atrevido No soy atrevido Che, eh, Randy, ¿puedes decirme el mejor jugador que vos hayas visto en la selección uruguaya? Para vos Según tu criterio Según tu criterio No soy atrevido No soy atrevido ¿El mejor jugador de estrella de selección uruguaya? O no lo sé Yo no sé, o sea, yo vi Yo estoy ¿Para dar? Pero O sea, yo vi muy poco fútbol uruguayo Pero lo poco que vi desde el 2006 en adelante Que yo me acuerdo Porque yo nací en el 2003 y vi un par de partidos Me acuerdo Tengo 2006, ¿te acordás? Para Sí, boludo Tenía tres años, boludo Sí, boludo Me acuerdo EW, EW Fuera de Juega Te juro que recuerdo Recuerdo tener tres años Estar sentado con mis abuelos y mi vieja Y mirando todo el Mundial Te juro Viendo el partido de mi querido Uruguay Te juro, boludo Recuerdo el partido de México Así, boludo Te juro, amigo Te juro, te juro Te juro No me hagas el currículum, boludo Che, y para mí Para mí la mejor selección uruguaya fue la del Mundial 2010, boludo Para mí Sí La del Mundial 2010 fue Amigo, lo que carrea Forlán y Suárez Impresionante, boludo Sí, amigo Suárez es el mejor arquero No entendía nada No, pero si Para mí Para mí Los mejores jugadores que tuvieron Que tuvo Uruguay fue Suárez y Forlán Banco Amigo, banco Tercero, pero da Sí, Juaco Para vos ¿Cuál fue el mejor Uruguay? Para mí fue el Del 1910 y algo Ah, ah, Cosa cuando ganó Cuando Cosa cuando ganó su tercer Mundial Che, Juaco Nicky, Nicole, sí o no? Cualquiera Cualquiera ¿Juego la abundancia es lo mismo que la insuficiencia? ¿Qué? ¿Qué? Puta madre No le pegas más a este gordo del orto Peirón, Peirón ¿Qué pasó? Voy a quedar atrapado con mi mono ¿Qué pasó? ¿Qué, boludo? ¿Qué? Un ganador es un perdedor Que lo intentó una vez más Puede ser, y puede ser, boludo Porque vos sos que jode mierda, boludo Que jode mierda, boludo Ahí le quita el balón Por favor, andate el amigo Dale ¿Qué hice, hijo de puta? Ay 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 La concha Ay, marico Ay Es severo, no Es la 17 No, ve, juá, como vete No seas for No, dami De que le va a pasar mal No, me quedo Que ahí jugó a la concha No Yo me imagino Terminando de jugar Levantándose Yendo a la pieza El hermano ¿Por qué? No le pegas al hermano Juan, no te hizo nada Es solo un partido Todo el plan salió mal El plan era que gane yo Y que gane Juasco Y salió mal Igual Y salió todo mal Sarpa No ganaste ni vos Y no ganó ni Juasco Bueno Puede fallar Puede No Ya va a entrar De 10 tiros que dispare Uno te invoca Ya va a entrar Y la herida No, que pelotudo Con paciencia y con saliva El elefante se cogió la hormiga Decía mi abuelo Eramos sabios Tu abuelo, amigo Te quiero decirlo Ay, a mi iba a ser un golazo Iba a ser un golazo Chiquí el culo Aprete los cantos del culo Yo estaba por decir Golgana Cuando pegó eso Nada, amigo Golgana 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 en mi liga Ay, la cogí mucho de viejo Gané yo otra cero Te arreglé Le gané al Aspin, te va a maniado Uno se lo sacó Le gané al Aspin Te va a maniado Te va a ganar Che, pero Che, pero ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¿Qué es? Eh... Me cosa, me mando un mensaje La Mila para jugar más tarde al Among Us ¿Te pinta? Dame Pará, pará Me lo quiere matar ¡Ganó la posibilidad de un poco más rápido! ¡Adiós! ¡Adiós! El jugador de Juaco saca una faca y empieza a seguir ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Madre mía! ¡Está rico partido! ¡Gi, sí! ¡Gi, sí, 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 sí! ¿Qué pasó, Juaco? ¿Perdiste por qué? ¡Gi, sí, sí! ¡Gi, sí, sí! ¡Gi, sí, sí, sí! ¡Gi, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Colorado de la concha de la lona! ¡Uy! ¡La paraste de pecho, Colorado! Che, pero... Igual este Everton está rotísimo. ¡Uy! ¡La concha!